El reconocido periodista cordobés Rafael Chica Guzmán falleció en una clínica de la ciudad de Montería luego de estar internado en UCI durante varias semanas producto de la COVID-19. Rafael luchó pero no pudo sortear las secuelas que le dejó el virus. Su cuerpo será cremado en medio de las restricciones y la soledad propia de estos casos. Rafael Chica Guzmán, fundador y propietario del periódico digital Chica Noticias, se desempeñó como corresponsal de medios nacionales en Córdoba, pero además también fue alcalde del municipio de Cereté. Nuevamente el periodismo cordobés de luto. Se fue un caballero, un amigo, mi vecino. Se fue Rafael Chica. Dios mío, dale fortaleza a su familia, a sus niñas para asimilar esta dolorosa pérdida. El COVID sigue contagiando y arrebatando vidas, dijo el gobernador de Córdoba desde su cuenta de red social Twitter. El sensible fallecimiento del periodista Rafael Chica Guzmán desencadenó una serie de mensajes de lamento en redes sociales y en su municipio, Cereté, que siente su partida. Recogiendo el dolor que embarga la capital del Oro Blanco, el alcalde de esa población, Antonio Reynolds, decretó tres días de duelo. Rafael Chica, además de haber sido un reconocido periodista, fue alcalde de esa población y dejó obras sociales que marcaron su paso por la administración. Como homenaje póstumo a su memoria, decretamos en Cereté tres días de duelo e izar la bandera media hasta elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de Rafa y destacamos su labor como un gran ceretiano, escribió desde sus redes sociales el alcalde de Cereté.